Hola que tal chicos y chicas, mi nombre es Hone y mi nike es Systam En esta ocasión os traigo una partida de PS3 Aleatorio, bueno aleatorio, joder, ya no se ni lo que digo Llevo una mañanita que para conexión me va fatal Duelo por equipos, lock down, ha sido el que más ha votado Y bueno, veremos que tal se da En este comentario en vivo y me voy a ver la formula 1 Vamos Si sale bien, bien, si no pues nada, veremos que pasa Voy a utilizar la G36C, es un fusil de asalto Y bueno No se, este juego está bien y tal Pero... Es demasiado, demasiado para mi Demasiado frenético para mi, vale Bueno, esta es la clase que voy a utilizar, no me acaba de convencer Pero bueno Por lo menos es nuevo y... Bueno, la novedad siempre está bien, no? Bueno... Aquí... Y supongo que pues... Pues nada, mientras le vaya bien Hasta que alguien lo baje, probablemente Un sniper Un sniper ¿Quién me estaba disparando? No se ¿Dónde está tu novio? El que me ha matado antes Seguro que está por aquí Vamos a cargar A ver Ah, muy bien Migración de host, vale Seguimos, seguimos con la fiesta No hay host, no hay nadie Vale, en fin Vale, me aturdo yo mismo Vamos a probar otra Voy a buscar una zona más alta Uff, bueno, vamos a tirar una V Oh, oh, muy avanzado ¿Qué ha sido eso? Os ha parecido ver a vosotros un nuevo haber avanzado también Igual son imaginaciones mías Chicos, oh, oh, oh Lo sabía Es que lo sabía Yo no sé por qué ¿Por qué hago nada? ¿Por qué he hecho eso? Lo siento Siento no poderos daros trucos de estrategias y tal Pero es que... De momento me es bastante complicado incluso matar gente para mí Vale A ver A ver Esa puerta suele venir bastante gente Nada Vamos, muerte instantánea Mira, lo sabía, sabía que habían dos o tres allí Ay, edificios, edificios y más edificios Había perdido toda la... toda la buena posición, pero bueno ¿Habéis visto eso? Bueno, pues de estas tengo... Un saco Un saco Puto coche de mierda Puto coche de mierda Puto coche de mierda Así, pues nada Compartir experiencias juntos De... sobre este tema Jugar con... con gente y tal Y bueno A ver si... a ver qué opináis Y bueno, dejadlo en vuestro comentario si queréis, ¿vale? Ahí, encima me engancho No, es que no... no puede ser Que mates a uno y tengas dos o tres detrás al momento Ahora está aquí arriba Sé que lo han querido hacer rollo para moverte mucho y tal Pero es que... en ocasiones es exagerado Bueno, un tiro a la cabeza bastante... bastante barato Y ponemos esto aquí Vale, no voy a salir por ahí por el hecho de que... Eh... está demasiado aire libre Y ahí tendréis esto Y aquí... ¡Eh! ¡Ah, no he dado! Vale, jodete Igual me... me veis jugar un poco más defensivo Pero es que... Uff, no conociéndote nada ¡Mierda! Uff, qué suerte Vamos a relajaros un momento Vamos, carga, carga Pero dónde... ¡Ah! ¿Por dónde se va? Vamos, asómate Sé que quieres asomarte ¡Uff! ¡Uff! Necesito un arma No hay arma, vale Nada, vamos a relajarnos aquí un momento A ver si el helicóptero hace trabajo Y si no, pues nada No, parece... ¡Dame tu arma! ¡No me dispares, tío! ¡Joder! Un arma, por favor, gracias Bueno, la partida me parece que se está acabando Bueno, no ha estado mal, pero tampoco ha sido para... Para tirar cohetes, ¿no, chicos? Se ha hecho lo que se ha podido Bueno... Voy a dejar la cámara de muerte esta... Nada... Espero que os haya gustado Votad, comentad, dejadme vuestras opiniones bajo si os apetece Y... nos vemos en otro vídeo ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!